¿Hace cuánto tiempo se ha...? No tiene dos años. Y todavía estamos pagando en los recibos el convenio que se firmó. Todavía no se termina de pagar con EMAPA. Por lo tanto, esto les cuesta a todos los vecinos del barrio. ¿Qué tipo de trabajo se hicieron acá? Se cambió de... toda la tubería. Agua. Agua y desagüe. Todo se cambió. Estos son los planos que están mostrando que nuestro trabajo es reciente. Y por lo tanto, el señor alcalde quiere destruir lo que de repente, quizás, tal vez, no lo sé, porque lo hizo el alcalde anterior, entonces esto es político. Este porvenir, su desagüe es nuevo. No lo está... no se lo han regalado tampoco. Ahora, ¿ustedes conocían de que había todo un proyecto de perfil técnico en todo este sector? La Guaquía, Porvenir, 28 de Julio, la calle derecha. Nunca nos lo comunicaron. ¿Eso no lo dijo el exalcalde? No dijo, no dijo. Solamente nosotros, acá, los dirigentes, disculpe, los dirigentes, pusieron sus trámites, hicieron las colas, hicieron sala de espera para que se le instale el desagüe. EMAPA accedió, pero con la condición de un convenio entre cada usuario. Y los vecinos aceptaron. Y al aceptar, pues, el desagüe se hizo. Mucho sacrificio. Aquí la gente no vive aquí en el barrio, trabajan en distintos lugares. Tienen que salir. ¿Qué le han señalado? ¿Por qué quieren volver a romper las calles? Porque, como usted está manifestando, hay un proyecto general. Bueno, pues entonces, los ingenieros, para eso son, tienen que ser ingeniosos. Ese proyecto general tiene que obviar al Porvenir, porque aquí van a gastar dinero de todos los peruanos, de todos los contribuyentes, vanamente. En ese sentido, ese dinero que de repente va a ser presupuestado acá, se debería utilizar para otra cosa. Para otros lugares. Otras obras que son más prioritarias, necesarias. Que son propuestas. Probablemente. Pero el punto es, de que como no es el dinero de los funcionarios, no es el dinero del alcalde, entonces solamente lo gasta. Y es más, ¿por qué? Para que también reciba la felicitación del presidente de la República por hacer gastos. Que hagan gastos planificados, gastos científicos, no gastos tontamente, gastos al azar. ¿Pero qué le han señalado? ¿Van a ampliar las tuberías? ¿Qué es lo que van a hacer en los trabajos? ¿Cuál es el beneficio que ustedes recibirían antes? Ninguno, porque sería el mismo diámetro de los tubos y solamente sería para gastar dinero del erario. Porque la municipalidad de Guaral no está gastando de acuerdo a como debe de gastar una buena gestión. Ahora, ¿usted cree que han sido sorprendidos hace dos años cuando se inauguró esta obra, teniendo en cuenta de que se les pudo haber comunicado a ustedes que también estaban dentro del expediente técnico para la ejecución de todo este sector de las obras? Ya estamos muy grandecitos para ser sorprendidos. A nosotros pedimos el desagüe, pedimos el agua y nos lo dieron. ¿Por qué estaba colapsado? Ya estaba colapsado. Era insostenible. Todos los días teníamos a toros. ¿Y ahora cómo está funcionando? No digamos que qué bruto, qué bonito funciona esto, pero está sirviendo. ¿Qué va a pasar en todo caso? ¿Usted no va a permitir? No vamos a permitir. Aquí está el presidente de nuestra asociación. Y no lo vamos a permitir. Que el señor alcalde tenga en cuenta esto. Si él quiere enfrentarse con el porvenir, pues aquí estamos. Ya le hemos dicho nosotros al ingeniero de la municipalidad, no vamos a permitir nosotros. Va a ocurrir alguna desgracia recién, si no obedecen, que nosotros estamos diciendo, no vamos a permitir. Todos nuestros vecinos están al frente para defender sus derechos. Ahora ya vemos que han empezado algunos trabajos de aquí en el cruce de Provenir Los Ángeles. ¿Esto es parte de los trabajos que él tiene la municipalidad a realizar? No sabemos. Le hemos dicho al ingeniero que ordene, que ya no funcione más, ya no hagan el trabajo más acá. Pero él dijo, no, ustedes siguen impidiendo porque van a venir. ¿Hasta dónde vamos? ¿Cómo quiere decirle esto? ¿Qué cosa quiere decirle esto? No, señor. Nosotros no estamos de acuerdo con ese plan de trabajo que está haciendo la municipalidad acá. A foto lo que nos llama la atención a ustedes como vecinos de repente. ¿Nunca se le informó de que estaba por venir a parte también de un expediente técnico de un proyecto, digamos, integral aquí en este sector? Nosotros fuimos a pedir, porque nuestro desastre estaba con el alzado, fuimos a pedir para que nos cambie. Y en ningún momento no nos dijeron que el proyecto está incluido en un proyecto nada. Nada, no nos dijeron. Más aún, el doctor Jaime Uribe Ochoa en ese entonces tampoco. Tampoco, nada. No, no, no nos dijo nada. Porque ese proyecto está desde hace dos, tres años atrás, ese perfil. ¿En tres años? Pues nosotros ya hace dos, tres años hemos comenzado a recibir nuestro desastre. O sea que de repente el perfil estaba en trámite y todavía no estaba. ¿Tampoco así, tampoco se le comunicó? No, nada, ninguna. No me dijeron en ningún momento que había un proyecto para hacer todas esas zonas de Provención Los Ángeles o aquí, en ningún momento. El asunto es que el porvenir no va a permitir que se rompa el... No lo va a permitir, está decidido. ¿El alcalde quiere gastar? Que gaste más hasta más allá. Que gaste el alcalde. ¿Por qué va a querer conectar acá a Canadá? Esto que está gastado va bien, no se preocupe gastar, aunque podemos llevar acá. Van y viene la moto, van y vienen los carros caminos.